Paquito Cordero presenta El show del goce Hoy con la música de la terrífica de Ponce Oye Y si te vas, bueno, yo no te boté ¡Fuera! Andas diciendo por ahí Que no me quieres ya Que tu cariño por mí finalizó No me interesa porque sé Que eso es mentira Que es el despecho ¿Quién te ha roto el corazón? Andas diciendo por ahí Que no me quieres ya Que tu cariño por mí finalizó No me interesa porque sé Que eso es mentira Que es el despecho Que te ha roto el corazón Romance de algunos días Me parece que no se llama amor Y hoy tengo el despecho Que lo hice muy feliz Pero que aquel cariño Ya murió Y voy a seguir camino Ignorando todo lo que pasó Si dices por ahí Que todo terminó Me conviene porque tengo Un nuevo amor Andas diciendo por ahí Que no me quieres ya Que tu cariño por mí finalizó No me interesa porque sé Que eso es mentira Que es el despecho Que se ha roto el corazón ¿Cómo? Lo que quieres tú Eso me conviene Me conviene Ay, me conviene Eso a ti sí me conviene Lo que quieres tú Eso me conviene Y es que hoy Andas diciendo Que ya tú no me quieres Lo que quieres tú Eso me conviene Y a ti te marchas Y te marchas De mi lado Y un peso de encima Yo me quita Lo que quieres tú Eso me conviene Sin un amor El alma muere Derrotada Triste, sola y amargada Lo que quieres tú Oye, mía Eso me conviene Lo que tienes Lo que tienes Lo que tienes San mulata Lo que tienes Me conviene Lo que quieres tú Eso me conviene Ay, pero que mira Que es lo que tienes Hoy ya te digo Que si me entiendes Lo que quieres tú Eso me conviene Dámete ajar Si te vas Ay, si te vas No vengas a llorar No crees que por qué No vengas a llorar Mamita voy a llorar A llorar A llorar No vengas a llorar Que conviene ¡Vamos ya!